¡Hola a todos chicos! ¡Bienvenidos! ¡Soy Bilesur! ¡Veis al vídeo del sobre del Team Shus vs The Wall! Ya sabéis que en este vídeo vosotros en los comentarios pondréis el Pokémon que os gustaría que saliese dentro del siguiente equipo, que sale totalmente aleatorio ¿Cómo lo tenéis que hacer para participar? Muy fácil, en los comentarios os ponéis Quiero que salga, me gustaría que saliese el Pokémon, vamos a poner un ejemplo No valen ni legendarios, ni primeras evoluciones Por ejemplo, Charizard, ¿no? Por decir uno Quiero que salga Charizard, Omega Charizard I Omega Charizard X, ¿vale? Pues me ponéis en los comentarios y si luego sale Porque la gente dirá ¿Cómo está esto? Muy fácil En este sobre, ¿vale? Vamos a meter 6 papelitos ¿Ok? 6 papelitos Que cada papelito, vais a ver, un papelito como este ¿Vale? Pondrá el número de un Pokémon Por ejemplo, Pokémon número 5 Y ahí pondrá otro número Que corresponderá a los comentarios Al número del comentario ¿Eso qué quiere decir? Que la semana siguiente Abriré este sobre Cogeremos los papelitos, que ni yo ni vosotros Sabemos qué equipo ha salido, lo hemos hecho ya muchas veces Pero pues hay alguien nuevo que no lo sabe aún, ¿vale? Siempre lo explico Lo será la cámara Y el comentario que le corresponda a este sobre Al vídeo de ahora, ¿vale? Será el Pokémon que saldrá en el Team Subs Eso quiere decir que salen Pokémon totalmente aleatorio Y entre ellos ponemos un equipo Intentamos que funcionen Que por cierto, digamos, siempre consiguiéndolo Por ejemplo, Raichu Al anterior Team Subs A este no, al anterior Ayudaba a esquivar los terremotos Con el Globo de Lidl otra vez Luego, luego Salió Stelix con Mega Garchomp Salieron al azar Y Stelix ayudaba con el Tormenta Arena Que Mega Garchomp Reventase a todos Y por cierto, hemos descubierto Gracias a esos A esos equipos Pokémon súper chulos Como puede ser Biggen por una parte Delphox por la otra Los Raichu Que ya se conocen Pero también mucha gente Se cogió Raichu Oh, qué buenos son Que me gusta Digamos que nos obligamos A probar Pokémon, ¿vale? Diferentes No siempre a los de siempre Esta sección La gracia que tiene es esa Probar diferentes Porque salen totalmente aleatorio Entonces, mi recomendación Es que pongáis los Pokémon Que más os gusten ahí que saliesen Da igual el que sea, ¿vale? Podéis poner las Megas Que os de la gana Y si tenemos suerte Porque eso no siempre sale Saldrá un equipo Digamos con algún tanque por ahí O uno que se verá forzado A jugar de tanque O otro Pokémon Que se verá forzado A jugar de tanque especial Que ha pasado, ¿vale? Y esa es la gracia Así que resumiendo, chicos En los comentarios ponéis a Pokémon Que os gustaría que saliese Dentro de este sobre Que corresponderá A un comentario de este vídeo Así que, chicos Poned lo que dé la gana Y ahora dejadme Que rellene yo Los papelitos Para que los guardemos aquí Y los cierre, ¿vale? Dame... Nada Segundos Ya vuelvo Chicos, ya he puesto Los seis papelitos Que corresponden Pokémon número uno Pokémon número dos Así hasta el seis ¿De acuerdo? Con un comentario totalmente A la altura que se me viene a la cabeza Puede ser el trescientos Puede ser el mil Puede ser el dos mil ochocientos Me da igual, ¿vale? Comentarios O sea, números random Que me ha venido a la cabeza Así que ahora Corresponderán A estos comentarios de aquí La semana siguiente Vamos a abrir este sobre Que lo voy a guardar ya No quiero ser muchos papelitos Por si se transparentan Así que No se transparenta perfectamente Voy a cerrarlo Para que veáis que Lo cierro, ¿vale? No lo voy a abrir Y se queda Sellado, ¿vale? El sobre Cerradito lo abriremos La semana siguiente Así que aquí en este sobre Está el siguiente Team Surve vs. The World Que va a salir Y todo depende de vosotros De la suerte Que salgan en los comentarios De los Pokémon que salgan Así que chicos La semana que viene Lo abriremos Y veremos qué equipo ha salido Así que espero Que os haya gustado muchísimo Desde que mando un fortísimo abrazo Os quiero mucho Y ya sabéis Con vuestros likes Y comentarios Siempre me doyos un montón Así que Chao Así que resumiendo En los comentarios Poneis el Pokémon Que os gustariese Oh, que os gustariese Me decís que os gustaría Que saliese Claro Que os gustariese Ya directamente, vale Así que resumiendo En los comentarios Poneis el vídeo Así que resumiendo Vale Así que resumiendo En los comentarios Poneis el Pokémon Que os gustariese ¿Os gustariese? Vamos otra vez Por favor Vale Me gustaría Que saliese Poneis el Pokémon Poneis el Pokémon Poneis el Pokémon